De veras, o sea, el chavo le dio hasta el soccer. Vaya, compres un libro de la historia del soccer, de la historia de los mundiales y todo. El mundial de Brasil, yo no sé qué. Mami, ¿tú sabías que Brasil es el único país de Sudamérica que se habla portugués? Ay, de veras, hijo, sí, man. En Brasil se habla portugués, es el único país de América que se habla solamente portugués. De veras, hijo, ¿y usted cómo sabe eso? Pues en el libro que tú me compraste, sí. Y ahí, poquito a poco, poquito a poco, tu hijo le va cogiendo amor a la mentira. No le pongas a leer el quijote de la mancha porque el chavo a los diez dientes le estaba muy bien. Un aplauso para las comaderas. Un aplauso para las comaderas que saliendo de aquí van a hacer eso. No, 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 de veras, de veras, de veras, de veras. Son cositas tontitas. Que también digan compadres. Bueno. Sí, sí. Ándale. Hola, señora de Pemina Navarro. Ándale, sí, señora. No, 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 mira. Bien, sea. Así sea la abuelita. Un aplauso a la abuelita que saliendo de aquí va a hacer eso. Mejor dicho, el que entendió, entendió. El que no, venga el próximo mayo del 2017. ¿Cómo estamos? Ustedes van a ver que el tiempo no nos va a alcanzar. A ver, una señora, una señora que le encante y que le fascine. Bueno, no, señora no. Una señora que tenga un hijo, que le encante la escuela. Que le fascine. Y que tú, incluso la maestra le dice, señora, ¿usted cómo le hace? Que niño también, para mí. Oiga, cuando la maestra le dice a último, señora, para mí es un placer tener a tu hijo en mi casa. Ay, qué decisión, ¿te qué haces el mismo? No, esa señora no cabe ni en los calzones. Un aplauso para la señora, vente de la cama. ¿Verdad, señora? Verónica. Verónica. A ver, Verónica, dame, por favor. Verónica. A ver, yo quiero aclarar algo. Cuando yo hablo de señoras, señoras, estoy hablando de mujeres porque aquí 98% son mujeres. Pero esto aplica para los dos, hombre, mujer, o lo que sea. ¿Sí me entiendes? Lo punto es que agarre la boca. ¿Estamos? Señora Verónica, ¿qué queda tiene el chamaco? Tengo, bueno, lo más que tengo, le gusta mucho, tiene un niño 7 años. Hablemos del 7, el del 7. ¿Qué, cómo se llama el del 7? Brian. ¡Brian! ¿No son pareja? Con razón, ¿qué dijo? ¡Aclare que él también, él también tiene! ¿Qué le dijo por qué dijo? Le hice así y dijo, dijo comadre. ¡Ah! Bueno, esa es la suena, excusa. Brian, ¿y el otro pasa qué? El otro tiene 14. Bueno, pero vamos a enfocarnos en Brian. Esta señora, los dos, los dos. Tienen dos hijos. Bueno, Brian, vamos a hablar de por Brian. Brian es un niño que él solito, él solito se levanta. el solito se levanta, mamá no lo levanta, ahí ya empezamos a hacer una diferencia, es la que entendí en Dios, el solito se levanta, porque es un niño independiente, y los niños independientes no tienen que esperar que mamá me llame, el solito se levanta, es la que entendí en Dios, el niño se levanta, organiza su cuarto, organiza su cosa, y toda su ropita sucia, le atira un ganado de su ropa sucia, el niño, el solito se hace a todo, baja al desayuno, él a las siete y media en punto tiene que estar en el comedor, se levanta a las siete, él se levanta a las siete, a las siete y media ya está listo, a las siete y cuarenta está saliendo de la casa, a las ocho en punto empiezan sus clases, el niño viene bien en la escuela, bien en la escuela, ok, este niño en su casa tiene rutinas, 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 ¿qué es una rutina? ¿Esta es una rutina? Es algo que los niños hacen todos los días, señoras, miren, les hablo a los hijos, no entienden, les hablo a los maridos, no entienden, una rutina es dormir con el mismo todo el mismo, por eso es que hay matrimonios que donen rutinas, y se duelen rutinarlos, para cortenlo, ¿verdad? Esta es la rutina.